Inferno Uno 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 Si Lo El pero el lio es que por aqui corta bastante camino y tienen altura, que mientras mas altura tengamos mejor este es el boom donde siempre ganamos este es bueno tener altura porque con la altura la gente no estoy que lejos estabamos el circulo hay una tienda por si quieres comprar cosas y vamos 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 mira que esta tienda asi es que yo no estoy le voy a comprar, le voy a comprar salio compra tu, compra tu, compra tu mira otras topas, mira el boom, le voy a poner 3 y vamos ponte la cosa a ver para hacer this is here if you need si dale 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 aqui me tengo algo apura aca tu vas tu vas mira me hubieras cogido una cosa que hacer coja ese apura te corre antes que se lo comete pontele y coja lo que tienes acá ninguna DENNIS jejajaja jjejeje coja la mierda as figatona tomate un المamer tomate el gato, tomate el gato, tomate el gato, tomate el gato, tomate el gato que te fue el.. ella le hizo para acompañarte ah si porミ si no sabe yo tiene el gas. es espera como cierren cool yo ¡Esto es lo difícil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que ir con el truco Aquí la voy No hay gente en la tienda Tiene que ir si necesitas comprar Ahí, voy UAV está fuera de combustible Retiramos a resupply Tiene que meter dentro de los circulares si la torrecita esta queda dentro del sitio si queda dentro del sitio si queda dentro del sitio que haces como una respuesta si esta no en la zona de seguro mejor sigue moviendo Fue de la casa mía, si. Gozaba el juego este. Queda justo en el limite del... ...afuera. Un segundo piso. Ahí partieron a eso, no? Cuidado, voy a la gente arriba. Sí, sí, pero... ¿Tú la abriste o la abrió la gente? La abrí, la abrí. Tienes Claymore ahí ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Heading there. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver lo vi dentro ¿Dónde está cerrado? ¿Dónde está? Vamos a esperar lo vi Si vemos que eso Si vemos que se acercan Vamos Ahí está ¿No? ¿Te lo dieron a ti no? El yo es que estamos en el límite Ahí está, bro ¿Cuánta que esa gente hayan cogido el bancho y echaron a casa? No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no No, no You're losing ground mira, viene de un paro, de un paro hay una, hay una hay un metro apuntando para acá, en tío me el monte que es desviando, vamos a coger para acá no, no, bueno, porque el esta viendo esta posicionado, coge para acá ya se esta afagando vamos a la vuelta por otra parte por otra parte es morso sin plaga no 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 muerto muerto, PWA por otra parte no, no, no tienes plaga ¡Suscríbete! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Taca, mira! ¡Taca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Qué mi me lo voy a hacer? Pero, bueno, te quedas parado ahí y tú mueres! Pero no puede venir gente por el piso. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, tira allá, tira allá porque me quedas más, no, 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 no No importa, tira allá, tira allá No, 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 no No, 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 no Podemos meterme en la casa, esto se Aquí Aquí Voy a esperar aquí Ya, voy a sacar el gas, mira tú para allá Hostile dropping into the area Watch the skies Heading there No, no, no No, no, no A eso va a ir todo el mundo Hola Mira, están tirando Mira, tengo gente para acá Oírlos Estoy viendo Mira, no, no Estoy viendo, mira, no ¡Torque! forgot about that moving forgot about that No, puedo marcarlo brother Me movió. ¿El dad está caminando ya? Sí. Vamos a caminar con el dad. Yo tengo controlado a un tipo aquí. A la izquierda. Tío, a la derecha. Tú mira a la izquierda. Ahí viene un tipo. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Dónde, dónde? No, está lojísimo, lojísimo, lojísimo. ¿Dónde? Sí, se viene a parar. Hija de puta. Se te muerto. Me dejé al frente a casa. Sí. Me arrozó a las jueces. Se golpeó a los aguas buscando el pinoCAR. Aquí mira ahí está a este. Mira, 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 en el pino a la izquierda. Mira a la derecha. El duro. Ahí está un supervin. En la parte corta, verdad. Qué bueno hacer. Me voy a abrir para acá, me voy a abrir para acá, me voy a abrir para acá, tú mira acá, a tu derecha que pinta, y aquí estoy en la parte cortica, aquí yo veo la raíz del gas, aquí tengo pista para donde tú estás mirando también, no ves mucho la espalda para frente del gas, digo el círculo, en los lados aquí no puedo mover todavía. Y ya lo veo, si, para caminar, para caminar con la parte cortica del gas, aquí hay una volita, con 12 gente de la bomba, mira mira estoy viendo el tipo que te pide. Se metió en la casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no sé quién le pide el tipo. Ahí, 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 suavecito. Ahí, ahí, ahí. Me metí en presa de casa, bro. No, 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 no. Ya, vamos a ver otra blanca Ahí viene la pistola, ahí viene la pistola Está ahí, está ahí Está mirando, está mirando, está mirando Buena, 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 mira, está de blanca, está de blanca, está de blanca Voy a ver Voy a ver otra blanca Aquí están los hielos La parte ancha está por tu lado, ten cuidado que pueden entrar con esta puerta Allí están por la parte cortica Están siete gente, podemos armar esta mierda Sí Mira, mira, esta máscara allá, está un suave también Ahí, se están matando Él ha cambiado Mira, aquí estamos dentro del carro, ¿o no? Vamos por esta puerta, por esta puerta Por esta puerta, que es donde está el tiro A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Tengo que mover, se va arriba del suelo Ah, sí, sí, ponlo, ponlo, porque iba a decir que Me gusta, no está roto Claro, aunque hay más que disminuye Bajo, no está roto No está roto ¡Más, sí! No está roto No está roto No estoy roto No está roto Los veis tremendo, ¿no? Sí. Los veis nada que lo venen. Los veis tremendo, pero ahora va hasta los días. Sí. Sí.